emitir en directo por YouTube. Voy a revisar. Vamos a revisar. Ya estamos saliendo en vivo por YouTube. Estamos completamente en vivo. Vamos a ver si nos escuchamos bien. Estamos completamente bien en vivo y en directo desde nuestro gran historia activa. Así que pueden compartir el link, chiquillos, si es que quieren. Ya estamos por aquí. Estamos bien. Isidora, Álvaro, Álvarito, la cámara, por favor, chiquillos. Ya estamos transmitiendo en vivo. La idea es que tengamos la cámara prendida para comenzar esta jornada de hoy día, dando inicio al 2021 en Historia Activa, ¿cierto? Activando la Cultura. Con nuestros siempre grandes invitados que hemos tenido durante el YouTube vivo, el año 2020, ¿cierto? 35 programas de Activando la Historia y Activando la Cultura. Así que finalmente queremos retomarlo porque seguimos en pandemia, seguimos con esta modalidad y sin duda alguna se nos ha hecho complejo a todos en sus casas. Me imagino yo acostumbrarnos a este sistema. Algunos quieren volver a clase. De hecho, ya aquí en La Serena volvemos a fase 2 este lunes y ya esperemos que pronto podamos también. Se dice que algunos van a volver a clases los que voluntariamente las familias van a decidirlo. Así que bueno, ahí estamos aquí. Así en la región de Coquimbo, en La Serena y Coquimbo por lo menos. Así que bien, damos inicio así a nuestro primer programa del año 2021 de Activando la Cultura. Hoy día nos acompaña el profesor, historiador, amigo de la casa, como le comentaba yo recién conversando, que nos ha apoyado mucho también en todas las actividades que realizamos, en actividades de clase incluso. El profesor Cristóbal García de Huidobro, ¿cierto? Historiador, profesor, académico de la Universidad de Santiago, ¿cierto? La USACH, profesor de la Católica, y también ahí el tema del doctorado en Oxford, en el país europeo. Así que, bienvenido profesor Cristóbal nuevamente a acompañarnos aquí a Historia Activa. No, muchas gracias por la invitación. Y nada, feliz de estar acá con ustedes, envidiando los que van a pasar a fase 2, porque aquí ya me olvidé desde cuando estaba en cuarentena. Y nada, de repente un poquito, esto se parece ahí al Día de la Marmota, porque si tú mirás cómo estábamos en abril del año pasado, estábamos igual que en abril de ahora. Entonces, pero bueno, hay que al mal tiempo buena cara y esperemos que esta cuestión ya vaya pasando a medida que la vacunación nos vaya protegiendo. Y nada, pues hay que obrar, ¿no es cierto? Y obrar con responsabilidad. Pero ya, hablemos de otra cosa, hablemos de historia. Creo yo, o sea, que eso es lo mejor, ¿no? Sí, bueno, tenemos un panel importante acompañándote hoy día. Sí, así veo. Oye, me tenís que dar la posibilidad de poder compartir pantalla, porfa. Sí, creo que ya está. No, no está todavía. ¿Todavía no? A ver, espérate, ahí sí, ahora sí. Ya, perfecto. Mientras tanto presentas pantalla tú, yo voy a presentar aquí a nuestros panelistas que nos acompañan hoy día. Ya, por lo menos los que están con su camarita amiga prendida, ¿cierto? Que es la idea de nuestro programa. Son alumnos de distintos cursos. Algunos pertenecen al proyecto de historia activa, otros pertenecen obviamente a nuestro Colegio Iglesias Católico de la Serena. Así que, tienen unas preguntas, pero muy interesantes. Yo leí algunas por ahí. Así que esperemos. Yo creo que, como siempre, Cristóbal va a estar a la altura de nuestras preguntas. Es bien complicada, pero... Así que, me imagino que podemos comenzar hablando sobre el tema que vamos a tratar hoy día, que tiene que ver con el mundo en guerra, como bien dice tu presentación. Este siglo XX complejo, el siglo malo que dijeron por ahí algunos historiadores, ¿verdad? Que nos ha enseñado algunas cosas, otras a lo mejor permanecen, como todo lo que es la historia, que algunas cosas continúan y otras, ¿cierto? Terminan. Así que, Cristóbal, primero me gustaría que dieras una introducción al tema para que después comencemos con las preguntas de los chiquillos. Bueno, a ver. Sebastián me había, cuando me contactó, dijo, bueno, mire, estábamos viendo de qué podríamos hablar. Y de repente me dice, mira, podríamos ver este tema que es el que les traigo acá. Para tratar de poner un poco en contexto que el siglo XX fue un siglo bastante violento, ya, y su violencia estuvo determinada principalmente por las dos guerras mundiales que se crearon durante el siglo, a más de otros conflictos, pero además también porque, miren, las guerras, estos momentos de conflicto, ¿no?, entre los seres humanos, se han peleado más o menos de la misma forma durante los últimos, no sé, cuatro o cinco mil años. Pero a partir del siglo XIX, finales del siglo XIX, y ya durante el siglo XX, la forma en que nosotros peleamos nuestras guerras ya no, ya no, ya cambiaron, ¿ya? Cambiaron por la tecnología, cambiaron por las comunicaciones, cambiaron por el impacto que tienen, ¿ya? Antiguamente las guerras estaban contrañidas a un solo lugar, ¿no es cierto?, que era donde estaba el conflicto, pero hoy día un conflicto que se da en alguna parte lejana del mundo puede tener repercusiones súper graves para otras partes del planeta y además también las consecuencias, nuevamente tecnológicas, de desarrollo tecnológico, hacen bien complicado el asunto. Por ejemplo, a ver, sin ir más lejos, la invención de las bombas atómicas, ¿no es cierto?, de las bombas nucleares, le entregaron al ser humano y en particular a ciertos países la capacidad de literalmente destruir al mundo, es decir, que no quede, de que nos extingamos, que toda la vida sobre el planeta se extinga. No sé si han visto las noticias, hace unos días atrás, salió un trascendido, ¿no?, de que los rusos habían creado un misil nuclear, pero que operaba la lógica de un torpedo. Entonces el misil era capaz de crear un tsunami y al mismo tiempo un tsunami radioactivo que se podía utilizar para atacar las costas de los países enemigos. Ese nivel de destrucción que hemos desarrollado a través de nuestras capacidades tecnológicas nunca se había visto en la historia de la humanidad hasta el último siglo, un siglo, sí, hasta el último siglo. Bueno, el siglo XX fue un siglo, como les dije, bien violento, ¿ya? Un siglo que además estuvo asignado por la competencia, el surgimiento y competencia de grandes imperios, ¿no? Esto que ustedes ven acá es un mapa coloreado, ¿no?, de los grandes imperios coloniales hacia el 1800. En lo que está en amarillo somos nosotros, ustedes pueden ver, el antiguo imperio español, ¿no? El imperio ruso, por ahí arriba, los británicos apenas existían, tenían ahí su presencia ahí en América del Norte, lo mismo Francia, pero no mucho más, ¿no? Sin embargo, durante el siglo XIX vamos a ver una gran expansión de países nuevos, porque España pierde su imperio colonial, nos volvemos independientes, ¿no es cierto? Y esto va a dar paso al surgimiento de que otras, aunque otras naciones europeas, literalmente empiecen a colonizar o a tomar bajo su control a otras partes del planeta, ¿ya? Este es una caricatura, el personaje que ustedes ven ahí es un señor que se llama Cecil Rhodes. Cecil Rhodes era un connotado empresario británico, pero además que estuvo detrás de la incorporación de una serie de territorios en África del Sur y Central a la corona británica, de ahí un antiguo país que se llamaba Rhodesia, llevaba así en honor a este personaje, y lo que está representando acá es la extensión de una línea telegráfica norte-sur. Les voy a explicar esto con este mapa. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos vamos a África, ustedes se van a dar cuenta de esto que está así como en color, así como salmón medio rosadito. Esto es el Imperio Británico, para principios del siglo XX, el Imperio Británico cubría, se extendía en cerca de un cuarto, un cuarto de la superficie terrestre. Un cuarto de la superficie terrestre estaba gobernado desde esta isla que está aquí, el Reino Unido. Y la caricatura anterior que yo les mostraba era la pretensión que tenían los británicos de crear un eje norte-sur desde Sudáfrica hasta Egipto, que era un protectorado británico, y unir por ferrocarril y telégrafo este territorio. Los franceses, por su parte, tenían la lógica de un eje este-oeste, en la zona de África occidental, y eventualmente en África ecuatoriana. Y hay algunas colonias acá chicas que no eran muy relevantes económicamente, Angola y Mozambique para los portugueses, lo que es Tangañica, Camerún y Togo para los alemanes, que era un Imperio colonial que llegó tarde a la repartición, pero en definitiva, si ustedes se dan cuenta, claro, África era el gran premio, Asia también, pero la diferencia es que, por ejemplo, en África solamente habían dos países independientes, dos países que no cayeron bajo el yugo europeo, que fueron Liberia, que era un país que se creó en la década de 1840 para darle un hogar a los esclavos africanos que habían sido liberados en Estados Unidos y que quisieron retornar a África, y también en esta Etiopía, el antiguo Imperio Etiope, que tenía tres mil años de existencia y que se erigía ahí en esta mancha gris que ustedes ven acá como un país independiente. Habían otros dos países independientes en África que lo dejaron de ser rápidamente que eran el Estado Libre de Orange y la República Sudafricana, que es lo que me lleva a la siguiente lámina. El siglo XX parte con una guerra. En realidad, era una guerra que había partido en el siglo XIX y duró hasta el siglo XX. La guerra de Anglo Boer. Los Boer eran inmigrantes holandeses que en el siglo XVII se fueron a vivir a Sudáfrica y establecieron una colonia. Pero independientes, alejados del dominio holandés. Eran absoluto y completamente independientes. Eso explica por qué también en Sudáfrica se habla un dialecto que proviene, un idioma en realidad, que proviene del antiguo holandés que se llama el africano o el africano. La guerra de Anglo Boer fue una guerra como muchas que pelearon los británicos. Una guerra que no tiene una causa llamémoslo así noble o por lo menos defendible. ¿Por qué? La República Sudafricana y el Estado Libre de Orange estaban literalmente sobre una enorme cantidad de diamantes y oro. Los británicos los querían para ellos. Así que los británicos le declararon la guerra a estos países. De hecho, es aquí donde surgen los campos de concentración en dos lugares que ustedes en algún libro, en fin, o en algún documental que uno tiende a identificar con los nazis, con Alemania Nacional Socialista, pero no, en realidad los creadores de los campos de concentración con ciertas características muy similares a los que se dieron en la Segunda Guerra Mundial fueron los británicos. ¿Por qué? Porque los hombres Boer fueron a pelear la guerra, entonces los británicos dijeron vamos a chantajear, vamos a tomar a las mujeres, a los niños y a los ancianos de la población Boer y los vamos a encerrar en estos campos de concentración a ver si eso lo conmina a rendirse. Eventualmente la guerra la pierden los Boer, se acaba la guerra en 1902 y el Estado Libre de Orange, así como también la República Sudafricana, son anexadas por la colonia del Cabo dando origen a lo que se llamaba la Unión Sudafricana, una colonia bastante más grande en la punta sur del continente africano. Dos años después la guerra ruso-japonesa, ¿no? El Imperio Ruso estaba luchando por expandirse, quería un puerto libre de hielos, ¿no es cierto? Tenía, y para eso quería avanzar hacia Corea y también quizá más hacia el sur, el problema es que Japón también tenía intereses sobre Corea y por lo tanto Rusia y Japón se van a la guerra. Los japoneses, gente astuta, atacaron por sorpresa antes de siquiera declarar la guerra a los rusos, que ven que es una táctica que se lo haría entre los japoneses, lo van a utilizar también en 1941 cuando bombardeó Pearl Harbor. La flota rusa fue totalmente destruida, los rusos tuvieron que mover su flota del Báltico, es decir, al otro lado del mundo, ¿ya? Cruzaron el planeta completo, le dieron la vuelta a la mitad del planeta para llegar a Japón y ahí los estaban esperando los japoneses y en la batalla de Tsushima no quedó más flota rusa, los japoneses destruyeron buena parte de la flota del Báltico que habían mandado a los musos a pelear contra ellos. Fue una derrota humillante, pero además fue humillante por otro motivo. Los rusos miraban con desprecio a los japoneses, los consideraban un pueblo atrasado como en general los europeos veían a los pueblos asiáticos y africanos, es decir, a todo lo que no era europeo, ¿no? Así es que pensaban que la guerra iba a ser algo corto, que la guerra iba a ser rápida y que Rusia le iba a poner la pata encima a un país insignificante. No les puedo repetir las cosas que desean los rusos de los japoneses porque me van a retar de muy fea, pero desprecio y racismo por lo demás también. Pero los japoneses, que eran gente muy inventiva y además también muy creativa, tomaron el modelo de marina de los británicos, el sistema de ejército, lo mezclaron entre los franceses, los norteamericanos y los alemanes principalmente, así como su estructura administrativa, la moldearon de la misma manera o tomando como modelo el imperio alemán que existía allá, lo mismo la constitución japonesa estaba moldeada de acuerdo a la constitución del imperio alemán también, salvo por el elemento federal, y se encontraron los rusos con lo siguiente, su arrogancia que los había llevado a despreciar a los japoneses, los pilló con una flota japonesa mucho más poderosa, mucho más hábil, con un ejército japonés que era capaz de presentarle batalla a los rusos, y por primera vez una potencia no europea humilló, una potencia asiática, humilló una potencia europea, y esto demostró que primero la superioridad europea no estaba asegurada y en realidad no existía, y que además Japón se estaba erigiendo como también, se estaba erigiendo como otro poder de consideración en el mundo. Esta lucha entre imperios va a llegar a un momento terminal, la primera guerra mundial, 1914-1918, y aquí no me voy a detener mucho porque quizás ustedes ya lo han estudiado, en fin, en el colegio o algo, han leído quizás sobre el tema, fue quizás, a ver, como decía un profesor mío en la universidad, fue por lejos quizás la guerra más estúpida pelea en la historia de la humanidad. Los países europeos fueron bailando a su propio funeral. De aquí en adelante, Europa perdió el sitial de superioridad que tenía, se le entregó a los Estados Unidos primero, eventualmente, ya lo vamos a ver, el mundo comunista con la Unión Soviética, Europa en sí mismo, que era la cuna de la cultura, por lo menos desde el siglo XVIII, todo eso se fue al trasto por la primera guerra mundial. Después de la primera guerra mundial, ¿qué teníamos? Lo mismo que estamos viviendo hoy día, una pandemia que partió en 1918, de influencia, la famosa gripe española, ¿no? Se llevó 60 millones de personas, solo la gripe, a eso hay que sumar los otros 20, 22 millones de personas entre civiles y militares que murieron en la primera guerra mundial. Y vamos sumando la crisis económica en la que se asumió Europa, la crisis de refugiados también, los genocidios, porque eso es lo que uno no tiene, los profesores no pueden pasarlo porque no tienen tiempo para verlo con el detalle que deberían o que podrían, porque no pueden, no hay tiempo y cuando uno está obligado por el ministerio a pasar ciertos temas, claro, uno se ve enfrentado a que de repente tiene que dejar a algunos fuera para pasar lo que es una estructura básica. Pero, chicos, el asunto, después de la Primera Guerra Mundial no hubo fiesta, la gente no fue feliz porque volvió a su casa, en fin. Y sí volvió gente, mutilada. Yo creo que lo he contado alguna vez, no, no, mi tata, mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo estudió en el Colegio Alemán de Temuco y luego en el Colegio Alemán de Santiago, cuando su familia se fue a vivir a Santiago. Y mi tata me contaba que tenía un profesor, profesor de gimnasia, su profesor de educación física, el gringo German, le llamaban. El gringo German había estado en las trincheras de Verdán en 1916, una de las batallas más horrendas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, era muy común en el Colegio Alemán que a los niños se los llevaban al campo, campo, entiéndase, las condes, digo, Providencia, no, Providencia no, pero así como lo que hoy día sería lo Barnechea, la zona de a poquito, entonces los llevaban a acampar, a ir a libre, a hacer ejercicio ahí, en fin. Y el problema es que la carpa del gringo German tenía que estar permanentemente siendo vigilada. ¿Por qué? Porque el profesor de educación física de mi abuelo tenía estrés postraumático de guerra. Buena parte de las noches el hombre volvía a revivir la pesadilla que fue estar en verdad. Se levantaba gritando, haciendo cargas, huyendo de los ingleses y los franceses, fantasmas que veía porque estaban en su cabeza. Porque en el sueño él no podía distinguir que era verdad y que era mentira. Y el problema es que entre mí los compañeros de mi abuelo lo tenían que agarrar para evitar que se hiciera daño. Ese es el nivel de mutilación que sufrió toda una generación que peleó en la Primera Guerra Mundial. Hay una historia, no sé si será cierta, pero la quiero contar porque creo que es ilustrativa para lo otro que les quiero mencionar. El primer, primer ministro del zar Nicolás II, un señor que se llama Serguéi Vite, un hombre brillante, Vite renunció a su cargo y bueno, pero seguía siendo un consejero relativamente cercano al zar. El día que Rusia recibe la declaración de guerra de Alemania cuenta la historia que Vite y el zar se van junto con el ministro de Relaciones Exteriores, un señor de Biosasono, a un hall, un salón, donde estaban todos los generales ahí con los mapas, con los caballitos, moviendo cosas, etcétera, y estaban descorchando botellas de champaña con sable, así, celebrando, traeremos a los chicos de vuelta en Navidad, necesitamos esta guerra. Más allá de que quizás estaban pensando en la Navidad de 1918, que más o menos cuando terminó la guerra, Vite le habría dicho al zar esto es una locura. Ustedes están celebrando que nos vamos a la guerra y el tipo de guerra que vamos a pelear hoy nunca se ha peleado. Cuando termine esta guerra, los vivos van a llorar la suerte de los muertos. Todo lo bello, todo lo hermoso que hay en el mundo va a ser destruido por la tecnología que hemos creado. Y el mundo lo van a heredar los locos y los vociferantes, los fanáticos. La gente se va a tirar a sus brazos porque ya no tienen esperanza. Profético. Profético. Guerras tras guerras porque después de la primera guerra mundial que se suponía que era la guerra creada para acabar con las guerras, las disputas imperiales van a seguir. Japón quiere seguir expandiéndose. Ya le había quitado a China, Taiwán en 1895, había creado un protectorado y luego se anexó Corea en 1910 y después fue por el resto de China. El inicio de... Bueno, aquí hay autores que dicen que en realidad la Segunda Guerra Mundial no parte en 1939 sino que parte en el año 37 con el inicio de la guerra chino-japonesa que es lo que les estoy mostrando acá. Al tiro Mirko, déjame terminar si esto es súper rápido, si ya aquí voy ta, 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 ta. La guerra chino-japonesa es una guerra imperial como las antiguas pero esta vez no son los europeos los que están y perdonen la expresión carneando China. No, como lo intentaron hacer porque son los japoneses. Y de ahí estamos a un paso de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Una guerra que cambió la faz del mundo porque la Primera Guerra Mundial dio un paso a eso. La Segunda Guerra Mundial la cambió completamente. Los países aliados, ¿no es cierto? Inglaterra, aquí está el primer ministro Neville Chamberlain y aquí está el primer ministro francés Edouard Daladier trataron a través de concesiones territoriales de apaciguar a Hitler, ¿no? Hitler quería Austria, Hitler quería los sudetes en Checoslovaquia, ¿no? En el fondo las democracias europeas trataron de negociar con gente que no era democrática. Bueno, era simplemente eso, lo único que hizo fue envalentonarlo porque pensaron que las democracias europeas no sin cierta razón eran decadentes y frágiles porque si no se habrían ido inmediatamente a la guerra. Hitler, Mussolini, los pongo acá porque quizás son los más famosos y los que más conocen, pero no nos olvidemos también que Joseph Stalin firmó un pacto que los comunistas por si acaso tanto de la Unión Soviética como el resto de los países comunistas del mundo negaban que había ocurrido, ¿no? Pero aquí está el ministro de Relaciones Exteriores alemán Joachim von Ribbentrop dándole la mano a Stalin y en la otra foto ustedes ven al ministro de Relaciones Exteriores ruso Vyacheslav Bolotov firmando el pacto Bolotov-Ribbentrop un pacto de no agresión entre la Unión Soviética y la Alemania nazi pero iba un poquito más que un pacto de no agresión se repartieron Polonia porque lo que quizás la gente no se acuerda es que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial Alemania invade Polonia y al poquito rato la invade Rusia la Unión Soviética porque se habían repartido Polonia ahí está Stalin viendo cómo se firma el tratado no, esto nunca pasó nunca pasó hasta que cayó la Unión Soviética se desclasificaron los archivos de la Unión Soviética y se supo algo que ya se sabía en todo caso solamente que ahora vino la confirmación después de la Segunda Guerra Mundial chiquillo de Europa yacían ruinas Reichstag alemán la foto que ustedes ven abajo al lado es Polonia eso es Varsovia son puros esqueletos de edificios ni hablar Berlín Dresden Dresden fue bombardeada por los aliados con fósforo blanco ardió durante dos semanas Europa quedó devastada sí los nazis se rindieron los aliados ganaron la guerra este es el mariscal Keitel firmando la rendición incondicional de Alemania en mayo de 1945 pero además también pasó otra cosa no en Europa sino en Asia Estados Unidos peleando y los británicos peleando contra Japón eventualmente los norteamericanos con su ingenio tecnológico desarrollaron el arma final la bomba atómica y nuestro futuro se volvió atómico por otro lado los líderes de los países aliados se dividieron en Europa llegaron a un acuerdo primero que vamos a hacer Stalin Roosevelt Churchill hay que enjuiciar a los culpables de la guerra los juicios de Nuremberg por ejemplo 1946 al 48 en Alemania los juicios de Tokio simil de los juicios de Nuremberg pero para el sudeste asiático criticadísimos por lo demás pero no quiero entrar a discutir el porqué desde el punto de vista jurídico pero extremadamente criticados dividirse el mundo también esferas de influencia los soviéticos avanzaron sus fronteras hacia el occidente se crearon o sea una serie de países Polonia Alemania Oriental Checoslovaquia la República Húngara Yugoslavia Bulgaria Rumania en fin Albania cayeron bajo la órbita soviética y los soviéticos instalaron gobiernos títeres en esos países surgieron dos bloques también el pacto de Varsovia los bloques digamos de defensa y ataque dirigido por la Unión Soviética y la OTAN la organización del tratado del Atlántico Norte que todavía existe liderada por los Estados Unidos y el precio de la guerra 60 millones de personas aproximadamente fallecieron durante la guerra el 58% de ellos como ustedes pueden ver ahí en el gráfico de Torta civiles del mundo civiles aliados de hecho los aliados se llevaron la peor parte del costo de la guerra y la mayor parte de esto que ustedes ven acá este 70 y casi 80% son rusos rusos que murieron 20 millones de rusos que pelearon contra los nazis también que fueron víctimas de su propio gobierno y murieron de hambre muchos de ellos pero el costo fue enorme y ni hablar de las víctimas del genocidio nazi judío gitano etcétera cualquier indeseable del régimen este fue el momento en que se inició la guerra fría cuando las potencias europeas las potencias mundiales se miraban y se mostraban los vientos la primera prueba de esta guerra fría fue una guerra caliente la guerra de Corea del 50 al 53 que es una de las guerras más largas que todavía siguen y la guerra de Corea no ha terminado está en una tregua pero no hay un tratado de paz entre las dos Coreas ni lo va a ver creo yo en el corto plazo las potencias las potencias los países comunistas fundamentalmente China que había había devenido el año 49 en un país comunista no es cierto se enfrenta al poderío norteamericano en Corea del Sur ni hablar yo les había dicho también que el futuro era atómico ¿no? bueno la unión soviética detona la bomba nuclear más grande en la historia de la humanidad 50 megatones 50 millones de toneladas de dinamita que explotan eso es la energía liberada en los primeros milisegundos de la explosión ¿no? es una cuestión inimaginable originalmente el rendimiento de la bomba era de 100 megatones pero los rusos decidieron bajarla porque dijeron que podía quemar la atmósfera así que puede pasar algo mal así que detonemos una bomba de 50 megatones a ver qué pasa los países las potencias mundiales empezaron a desarrollar sus arsenales nucleares la Unión Soviética Estados Unidos China eventualmente en la década de los 60 hubo países que desarrollaron normas nucleares posteriormente ¿no? Sudáfrica Israel hoy día también tienen normas nucleares hasta donde se sabe Corea del Norte Pakistán y la India Inglaterra también tienen armas nucleares Reino Unido y Francia armas que se utilizan para disuadir mire yo tengo esto ojo voy a ocuparlo en realidad nadie está seguro de ocuparlo porque si lo ocupan se va a dar lo que se llama la destrucción mutua asegurada es un término que acuñó un político norteamericano se llama Allen Dallas en inglés Mutual Assured Destruction mal locura en inglés nadie estaría tan loco para apretar el botón rojo porque otros también lo apretarían y hasta acá nomás llegó la civilización humana y quizá todo lo demás que hay sobre el planeta hay muchos más conflictos pero hay algunos más famosos que otros la guerra de Vietnam que fue un desangramiento espantoso para los Estados Unidos y para la propia población de Vietnam en la década de los 50 60 y 70 la guerra parte a mediados de la década de los 50 cuando los vietnamitas derrotan a los franceses y Vietnam se declara independiente después hay una división entre Vietnam del norte y Vietnam del sur norte comunista del sur capitalista aliado de occidente que eventualmente va a llevar a una intervención norteamericana en la década de los 60 y los 70 una guerra donde buena parte de la juventud norteamericana crece con miedo a ser desmutada pero donde en un país lejano al otro lado del mundo a pelear una guerra que no tiene absolutamente ningún sentido la guerra de Vietnam pegó duro y esta es una era guerra una de las guerras calientes de la guerra fría porque la guerra fría no la pelean los países las potencias la pelean terceros en representación de o se pelea la pelean las potencias pero en otros países así como Estados Unidos tuvo su Vietnam y aquí ya voy terminando la Unión Soviética también tuvo el suyo Afganistán Afganistán que hemos visto en los últimos 20 años pero en realidad Afganistán tiene una historia más interesante que es más más larga en Afganistán era una monarquía el reino Afganistán el rey fue derrocado por su por su cuñado que era primo de él también y se instauró una república una república secularista una república que quería modernizar Afganistán pero que en realidad se ve como un país muy débil y por lo tanto los soviéticos aprovechándose precisamente de esa debilidad apoyan a una facción comunista de un partido izquierda el partido de los trabajadores de Afganistán precisamente para que derroque al gobierno pero como parecía que ese gobierno comunista que se había instaurado en Afganistán no era suficientemente fuerte los soviéticos decidieron invadir Afganistán el año setenta y setenta y nueve Afganistán es conocido como el Vietnam Soviético porque entre otros múltiples factores que llevaron a la caída de la Unión Soviética fue el desangramiento de recursos que sufrió la Unión Soviética por su guerra en Afganistán la ocupación implicó además también el surgimiento de grupos ultra fundamentalistas de musulmanes que peleaban contra la invasión soviética muchos de esos grupos fundamentalistas fueron financiados por los Estados Unidos y las armas que les dio Estados Unidos después las terminaron ocupando contra los Estados Unidos partidos de la invasión del 2001 bueno como sea lamentablemente la historia del siglo XX está asignada entre otras cosas por el conflicto y como vamos a hablar de el mundo en guerra bueno efectivamente el mundo en guerra en el siglo XX ¿ya? da mucho para conversar pero ya está bueno que hable yo y le cedo la palabra a usted porque sé que hay gente que tiene preguntas sí vamos a ir ordenando las preguntas porque hay varios chicos que tienen dudas ahí en el chat las anotaron antes de eso sí vamos a saludar a la gente que nos está viendo por el canal de YouTube Historia Activa darle un saludo grande por estar aquí a esta hora después de almuerzo ¿cierto? participando también y no olvidar suscribirse a nuestro canal porque vienen también después otros programas más adelante así que no olvidar eso y seguirnos en las redes sociales de Historia Activa así que vamos a comenzar ahora con las con las preguntitas Mircomonachesi tiene su primera pregunta espero que la hayan notado y no se la hayan olvidado ¿cierto? no, sí no la anoté pero me la memoricé excelente ya Mircomonachesi tu pregunta ya mi duda es ¿para qué se les ocurrió crear una guerra para detener las otras? si saben que provocar una guerra va a ser mortal y van a provocar varias fuerzas buena pregunta a ver en parte Mircomo la arrogancia de la gente en la época bueno el ser humano siempre ha sido arrogante muchas cosas pero mira a ver más que más que hacer una guerra para acabar con las guerras se pensaba que esta guerra iba a ser tan poderosa tan impactante ¿ya? en la psiquis de las personas en la en la mente de las personas que después nunca más iban a querer pelear una guerra ¿ya? esa frase no sé de la guerra para acabar con las guerras le pertenece al mundo de los aliados son los aliados las democracias occidentales en fin entonces una vez que las democracias occidentales imperen que además la gente se dé cuenta de los horrores de la guerra no va a querer pelear nunca más y vamos a vivir en democracia con libertad económica en fin y por eso no van a haber más guerra pero eso es un error ¿ya? eh y lamentablemente no sé si por una inclinación natural ¿ok? nosotros somos seres que no solamente somos muy inteligentes sino ocupamos sino que ocupamos nuestra inteligencia precisamente para la guerra entre otras cosas entre otras actividades eh y nada pues es es un eufemismo es es decir mire voy a voy a acabar voy a hacer el incendio más grande del mundo para acabar con todos los incendios si te sirve como un contraejemplo y el nivel de estupidez de esa frase es similar a la guerra que va a acabar con toda la guerra muy bien gracias gracias señor Saez tu pregunta estimado ¿cuándo cayó el muro de Berlín y qué significó para el mundo? gran pregunta a ver eh mira el muro de Berlín cae en el año 89 en octubre yo me acuerdo estaba en yo era chico tenía ocho años estaba en la casa de mis abuelos viendo cómo caía el muro y viendo cómo cómo cambiaba el mundo me acuerdo que mi abuelo estaba hablando con mi tío su hermano su hermano mi tío abuelo que vivía en Alemania pero él no vivía en Berlín vivía en la capital de la antigua Alemania federal en la ciudad de la ciudad de Bonn y precisamente me acuerdo que estaban estaban conversando en alemán no recuerdo bien qué era lo que se estaban diciendo pero era algo era chistoso porque estaban riendo eh y la la sensación que existía ya era así como contener la respiración qué va a pasar lo que pasa es que lo que no sabíamos estaban pensando que los rusos iban a intervenir así como lo hicieron en Checoslovaquia en el 68 en Hungría en el 56 lo que no se sabía es que Gorbachev el secretario general del partido comunista soviético líder soviético había dado la orden de que las fuerzas rusas no intervinieran y que los alemanes votaran en su muro y así lo querían qué significó para el mundo el mundo el muro de Berlín era un símbolo un símbolo de del mundo de la guerra fría del mundo lar dividido entre oriente y occidente entre el occidente capitalista y el oriente comunista y demostraba en definitiva que el el mundo comunista se venía abajo que hasta ahí no me llegó el sueño de la patria de los trabajadores cosa que se comprobó después un par de años con la disolución de la unión soviética hay una historiografía revisionista que trata de decir no que esto no era así en fin no el bloque socialista se desmoronó sobre su propio peso ahora si lo que vino después fue mejor o peor eso es otra discusión pero efectivamente el mundo occidental triunfó en la guerra fría ahora triunfó pero fue un triunfo súper escueto corto en tiempo porque lo que algunos autores hablaban de que ahora venía una especie como de siglo de oro de democracia liberal de extensión de las doctrinas de la democracia liberal de la expansión ¿no es cierto? de esos principios no fue tal no fue tal pero por lo menos si tú me preguntas así como el momento clave pivote o sea ¿cuál es el gran significado a la caída del muro de Berlín? es el inicio del fin de la guerra fría perfecto profesor ok gracias Antonia Antonia González tiene una pregunta que cuando estuvo esa guerra una de las tantas preguntas que tengo es ¿por qué algunos países no participaron en ella? ¿pero qué guerra? en la guerra que estaba hablando en la guerra la segunda guerra mundial por ejemplo ah bueno hay países que se declararon neutrales que son la mayor cantidad son los países sudamericanos ¿no es cierto? África estaba colonizada por los europeos así que de hecho hubo contingentes africanos que participaron en la guerra ¿no? lo mismo en Asia una parte importante del ejército británico estaba conformado por gente que venía de la India ¿no? y que pelearon tanto en el frente oriental como occidental y en Asia también en fin este no participaron porque no tenían interés ¿no? pero de todas maneras eso llevó a que sus economías y su modo de vida fuera afectado de todas maneras Chile por ejemplo para que hablemos de la casa Chile se declaró neutral igual que en la primera guerra mundial pero hacia finales de la guerra le terminamos declarando la guerra a Japón presionado por los Estados Unidos ¿ya? que es una declaración de guerra bastante así insignificante y además también irrelevante ¿ya? ¿por qué? porque tú crees que a Japón le preocupaba que Chile le declararon la guerra si estaba al otro lado del mundo y no tenía ni siquiera una marina decente para ir a pelear con los japoneses no había como así es que ni siquiera Chile estuvo firmando el tratado o sea el tratado con Japón en la rada de Tokio el 45 pero en general claro los países neutrales no tenían nada que ganar con la guerra y por lo tanto se restringieron simplemente a tratar de servir como una especie de colchón hay países eso sí latinoamericanos que sí participaron en la guerra principalmente bueno totalmente el lado de los aliados Brasil por ejemplo Brasil mandó un contingente más o menos 20.000 hombres que desembarcaron en Normandía el año 44 así que y hubo chilenos también que pelearon por el mando de los aliados en la segunda guerra mundial entre ellos dos sobrinos de mi bisabuela que eran chilenos pero que pelearon en la Royal Navy así como también chilenos que pelearon en las fuerzas armadas de la Francia Libre entre ellas la gran Margot Dualde que era la primera piloto en la historia de Chile que ustedes saben la mujer bajada a nazis del cielo y cuando trató de conseguir trabajo en Chile le dijeron que no porque las mujeres no pueden volar aviones ¿me entienden? a lo que voy el nivel de estupidez de esto pero bueno en fin era la época en los años 30 40 así que bueno en fin eso muy bien muy bien profesor Lulu e Ignacio tienen una pregunta también que la escribieron en el chat ahí y Olivia Potts está ahí levantando la mano sí hola profesor he escuchado mucho hablar sobre la teoría de Lebensraum o el espacio vital me gustaría saber un poco más de qué es como la relación que tenía con Alemania ya a ver en 1924 Hitler que estaba preso por haber participado en un intento golpe de estado escribió un librito que se llama Mein Kampf mi lucha libro por lo demás que hizo que Hitler se convirtiera en un hombre muy 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 rico Hitler era millonario solamente por la venta de sus libros de su libro bueno tuvo otros pero nunca ninguno superó a Mein Kampf piensa usted que las primeras ediciones del libro le dejaron algo así el equivalente a 4 millones y medio de dólares solamente así ya quisiera cualquiera yo que escribo libros ganar esa cantidad de plata pero bueno en ese libro Hitler hablaba de no que tú mencionas el Lebensraum literalmente significa espacio vital espacio para vivir en alemán ¿qué decía Hitler? Hitler decía que la raza superior los alemanes requerían un espacio para poder desarrollarse y dominar porque eventualmente ellos se iban a convertir en quienes dominarían el mundo pero necesitaban un espacio más grande para desarrollarse y el espacio vital lo tenían que conseguir en Europa del Este y en lo que es Rusia ¿ya? Hitler estaba pensando principalmente en Polonia los países bálticos y la Rusia europea eh el asunto es que eh ¿por qué hacia allá? ¿por qué no hacia el occidente? porque Hitler pensaba que podía hacer una alianza con los franceses o por lo menos con los ingleses con los franceses o por lo menos con los ingleses de hecho eh durante la el inicio de la Segunda Guerra Mundial Hitler estaba muy así como recalcitrante a declararle la guerra a Inglaterra y en varias ocasiones hizo insinuaciones para para que Inglaterra eh y Alemania firmaran una paz por separado ¿ya? porque él creía no es porque no fue un tema así como estratégico que uno diría ah bueno quería sacar a nuestro enemigo para poder desatorarte un poco no 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 era como un tema racista porque él consideraba que los británicos eran también germanos que lo son en parte eh y que eran también parte de la raza superior entonces como que entre entre superiores no nos matamos ¿me entiendes? eh y además porque era muy difícil moverse hacia el occidente desde el punto de vista militar pero hacia el oriente ah no ahí era eh como decía antiguamente cancha, tiro y lado ¿por qué? porque eh Polonia tenía un ejército relativamente pequeño no tenía fuerzas armadas muy significativas en comparación con los alemanes Hitler estaba bajo la impresión de que la Unión Soviética era un país absoluto y completamente decadente producto de las purgas de Stalin así que esto iba a ser llegar y patear la puerta de hecho el mismo lo dijo eh el invadir el este y particularmente la Unión Soviética va a ser igual que si yo pateara la puerta de una casa y la casa se cayera sobre su propio peso se derrumbara eh si a través de la conquista militar entonces se iba a conseguir ese espacio vital ¿no? ese territorio para poder desarrollarse ahora como te digo esas tienen que ver con con las tesis racistas de Hitler que pero cuidado que no son de él había una literatura bastante profusa que provenía principalmente de Alemania Francia e Inglaterra sobre el tema de las razas dominantes eh la idea de que hay pueblos que son superiores a otros etcétera Hitler simplemente fue la bocatoma de ese pensamiento eh hoy día espero yo gracias a Dios erradicado eso perfecto gracias eh Alex Rojas Alex tiene una pregunta también por ahí la que escribió en el chat bueno tengo como cinco preguntas veré la primera que dices ya ya que en la segunda guerra mundial el aseo de Berlín o sea la batalla de Berlín duró solo seis días ya sé que el ejército de Alemania estaba muy desgastado y todo eso pero habían otros aseos que duraron meses como el de San Petersburgo el de Leningrad Stalingrado Moscú Kiev Kiev no Kiev cayó como a los cuatro días Kiev cayó como como espuma de hecho y lo piensa tú que los soviéticos tomaron entre Kiev y Minsk un millón de prisioneros un millón ya y ¿cuál es tu pregunta? que esos aseos duraron como meses lo que no entiendo fue como de ¿por qué? ya sé que estaba muy desgastado en el alemán pero ¿por qué duró tan poco? Berlín es que aparte que tenía Berlín porque aparte que tenían como doscientas mil doscientas tropas en en otras partes hasta tenían hasta un millón de tropas creo que en Berlín y ahora sí cayó así no, no, no no, a ver pero tenía como doscientas doscientas yo te explico mira, a ver efectivamente había algunas divisiones de ejército peleando en Berlín pero cuando tú dices divisiones de ejército estás pensando en personas pero si no tienes gasolina para echar a andar los tanques no tienes munición para disparar que era lo que le pasó al ejército alemán eso era lo que pasaba que no tenían tanta gasolina no, no tenían nada se quedaron sin 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 pertrecho y a eso tú también tienes que sumarle algo que tú mencionaste pero creo que estás un poco desestimándolo que es el es el cansancio si llevan peleando seis años en dos frentes y por y aquí a ver ocurría que para después del desembarco de la Armandía después del fracaso de la campaña de los alemanes en las Ardenas ¿no? en el cuarenta y cuatro finales del cuarenta y cuatro Alemania ya tenía perdida la guerra lo que pasa es que no lo sabemos de hecho hay autores que dicen que Alemania ya tenía perdida la guerra en el año cuarenta y tres pero la capacidad de producción alemana todavía continuaba lo que pasa es que iba a ir en en declive entonces Alemania no tenía cómo ganar la guerra esto es similar a cuando no sé a ver a ver cuando estás jugando al gato y te das cuenta que todas las movidas que tú hagas significa que el otro va a ganar ya así estaba Alemania entonces de ahí lo que vino fue solamente resistencia y esa resistencia fue literalmente una carnicería ¿no? donde niños de la edad de ustedes y quizá un poco más grandes los mandaron a pelear al frente a pelear contra los rusos y a los rusos les interesaba bien poco si quien tenía al frente era una persona mayor o era un niño de 12 años ¿me entienden? entonces como decía George Patton connotado general norteamericano decía ese general era el más temido por los alemanes el más más capacitado no sé yo no sé no sé si era el más pero fue un general importante Patton decía Patton hacía referencia a lo a lo que hicieron los romanos con Cartago en las guerras púnicas y con los romanos pasaron y ganaron con sal los soviéticos hicieron eso con los alemanes en parte bueno eso gracias profesor Isidora continúa ahora oye pero yo no es por nada pero la Olivia points tiene la mano leantase y viene después de Isidora la en el chat está en el orden tiene pinta de estar media cabreada también ya sigamos Isi ah sí mi duda muy dudosa es cuál fue la guerra más larga y como en qué año comenzaron a ser las guerras ya te voy a contestar lo último hay guerras desde que el ser humano tiene la capacidad de pelear o sea desde que siempre ha existido el hombre no había guerras a ver como nosotros las conocemos evidentemente que no de hecho como que las guerras tienen ciertos rituales hay ciertas características comunes pero conflicto ha habido desde que tenemos uso de razón desde que evolucionamos no cierto hace 150 mil años incluso quizá más piensa tú sin ir más lejos te doy un ejemplo para que veas entre los homínidos nuestros primos en África fundamentalmente en la selva de Sierra Leona unos científicos encontraron grupos de chimpancés que hacen guerras guerras similares a las nuestras hay declaraciones de guerra se toman prisioneros se intercambian prisioneros y hay tratados de paz fundamentalmente desde la perspectiva de cómo podría ser con un chimpancé guerras que duraron cinco seis siete años entre grupos de chimpancés si los chimpancés pueden ir a la guerra imagínate nosotros la guerra más larga difícil difícil cuál será la guerra más larga voy a hacer la guerra a los cien años que se peleó entre Francia e Inglaterra en el siglo catorce duró en realidad ciento treinta y tantos años pero no sé se me ocurre esa no sé si habrá un conflicto bélico que haya durado más de un siglo y medio eso difícil eso gracias profes de nada ahora sí estimada Olivia estaba esperando ahí ansiosa con su pregunta vamos hola buenas tardes mi pregunta es cuál es la importancia de la batalla de Stalingrado y cuál fue el último país en rendirse concluyendo de este modo la segunda guerra mundial a ver hay dos preguntas en la primera la batalla de Stalingrado una batalla que parte en el año cuarenta y dos Hitler aquí hay una cuestión Stalingrado no tenía mucho valor estratégico ¿por qué? porque Hitler ya había conquistado o estaba buscando los campos petrolíferos del Cáucaso Azerbaiyán Georgia pero fundamentalmente Azerbaiyán que tiene grandes campos petrolíferos la maquinaria de guerra alemán en estos momentos estaba funcionando con el petróleo rumano los romanos también tenían grandes yacimientos petrolíferos en el Mar Negro y la cuestión es que pero se estaban quedando sin petróleo entonces había que buscar más y Azerbaiyán era el pero para poder llegar allá tienes que pasar por el Cáucaso ruso donde está Stalingrado y Stalingrado tenía un tema simbólico porque era tenía el nombre de su archienemigo un poco se ha hecho mucho así como mucha propaganda de que la ciudad es Stalin y por lo tanto está empecinado en parte sí en parte sí pero también había un tema estratégico porque era la puerta de entrada para conquistar el resto del cauto soviético cuando la batalla termina aquí viene yo creo la respuesta primera a lo que tú me estás preguntando lo que pasa es que ese fue el inicio del derrumbe del ejército alemán en la unión soviética ¿por qué? porque los los alemanes destinaron tantos hombres tantos recursos para ganar esa batalla y después terminaron siendo derrotados más derrotados que por los rusos por el invierno para que tengas una idea y perdón si aquí voy a ser muy brutal en algún ejemplo que voy a dar estamos hablando de temperaturas de menos 40 a menos 45 grados ¿ya? ustedes que viven en la serena la mayor parte de ustedes no conocen esas temperaturas yo lo más bajo que he estado es a menos 20 y es una cuestión rara por decirlo menos ¿ya? imagínate a menos 40 a menos 40 los alemanes de hecho se orinaban encima en vez de ir al baño preferían orinarse en los pantalones porque les daba calor entonces y además porque ocurría que si intentaban orinar la orina podía congelarse en el mero trayecto desde la altura de la persona al suelo ese es el nivel de frío ¿ya? la carestía la carencia de alimentos pertrechos etcétera porque piensa tú que había que traer había que traer material desde varios miles de kilómetros al occidente ¿ya? eventualmente el invierno terminó derrotando a los alemanes el mariscal von Paulus se rinde a principios del 43 y de ahí en adelante los alemanes que habían estado a la vanguardia avanzando y avanzando y avanzando por Rusia ahora van a empezar la retirada y lo otro que tú me preguntabas Olivia era el último país que se rinde en la segunda guerra mundial o sea es Japón Japón es el último país que termina peleando de hecho en la guerra si bien Japón se rinde extraoficialmente a través de un discurso del emperador Hirohito luego del bombardeo Nagasaki donde dice algo así como que Japón tendrá que soportar lo insoportable se firma la rendición del imperio japonés en la rada de Tokio en el puerto de Tokio en el acorazado Missouri en 1945 hay fotos y hay videos o sea hay videos en Youtube que muestran el filme de ese suceso eso ok gracias de nada Seba está embuteado Seba la Monse viene viene la Monse eso estaba diciendo gracias es que tengo una duda y mi duda es que cuál fue la última guerra mundial y por qué se creó y cuánto duro era adiós gracias a la segunda guerra mundial que se peleó técnicamente desde el 1 de septiembre 1939 a las 4.01 de la mañana cuando los alemanes invaden Polonia hasta el mediodía del ay agosto no me acuerdo del año 45 en la rada de Tokio que era lo que le comentaba la oliva el por qué de la segunda guerra mundial es pucha es tan complicado pero la guerra se pelea en parte por varios motivos se pelea porque es una continuación de la primera guerra mundial cuando se firmó el tratado de Versalles y el resto porque es uno son varios tratados que ponen fin en la primera guerra mundial pero el tratado de Versalles que es el que pone fin a la guerra entre Alemania y los aliados en un tratado que humillaba a Alemania la hizo hacerse cargo de algo que no era justo los alemanes tienen que reconocer a través del tratado de Versalles que ellos fueron los culpables de la guerra y no es así primero la guerra partió por un entredicho entre Serbia y Austria-Hungría donde Alemania era aliada de Austria ¿me entienden? ah pero los británicos como eran aliados los rusos se fueron a pelear porque los austriacos eran enemigos de los rusos entonces Austria y Rusia pelean por Serbia y como Austria perdón como Rusia era aliada de Francia y Gran Bretaña entonces ellas entran a pelear van a salvar a sus aliados pero al mismo tiempo también Alemania como era aliada de Austria tiene que ir a apoyar a Austria y por eso se va a la guerra con Rusia que Alemania y Gran Bretaña se hayan ido a la guerra se debe a un tema de origen diplomático porque Alemania decide invadir Francia pero a los ingleses les importaba bien poco los franceses son aliados lo que pasa es que los alemanes para invadir Francia entran a Bélgica y Bélgica era un país que estaba bajo la protección del Reino Unido partiendo porque las familias reales eran parientes pero además también Bélgica existe por el Reino Unido es un país que fue creado y protegido por el Reino Unido entonces como Alemania entró por Bélgica eso significó que los británicos dijeron ya pues es un país que está bajo nuestra protección a pesar de que es un país independiente y en esa época también es una potencia colonial esto es un excusa para ir a la guerra los franceses que habían sido humillados por los alemanes en la década 1870 de la guerra franco-prusiana también le tenían sangre en el ojo a los alemanes y así se desencadenó y cuatro años de carnicería que no tienen absolutamente ningún sentido porque por último tú puedes entender que la segunda guerra mundial tenía un fin parar a los nazis parar la expansión de regímenes totalitarios pero lamentablemente uno de los aliados era un régimen totalitario la Unión Soviética o sea entre la Unión Soviética y la Alemania nazi no hay ninguna diferencia en cómo trataban a su población ¿no? con policías secretas campos de concentración genocidio etcétera pero los rusos estaban peleando el mando de los aliados así que son panas como dirían el tema el tema es que los alemanes consideraban que los habían traicionado no sabían quién los había traicionado empezaron a buscar chivos expiatorios culpables a los aliados occidentales los judíos cualquier otro indeseable los comunistas y eso buscar enemigos eso fue Hitler era excelente en eso en tomar las pasiones de las personas las pasiones más bajas el tomar agarrarse la desesperanza de la gente y decirle oiga usted está enojado ¿verdad? bueno yo también estoy enojado hagamos algo contra los que nos hicieron enojar ¿no? hay una serie de temas de orden económico hay una serie de temas de orden militar político que explicar las causas de la segunda guerra mundial me demoraría dos clases en tratar de explicarlo tres clases de una hora explicarlo entonces pero más o menos ya te puedes dibujar la idea de que claro Montserrat que la segunda guerra mundial es la continuación de la primera guerra lo que pasa es que hubo un periodo de 20 años de tregua y después volvió la guerra perfecto José Fergarusa después Sofía Campos y Emilia y estaríamos hola buenas tardes a propósito del libro mi lucha en el prólogo dice Napoleón dijo que las grandes guerras han sido ganadas por buenos oradores más que por grandes estrategas ¿cuánto hubo de ambición personal más que de expansión territorial? no poca Hitler era una persona a ver cómo explicarlo tenía una imagen increíblemente luminosa de sí mismo ¿ya? Hitler creía que estaba destinado a grandes cosas y que el mundo debía adorar su genio ¿ya? genio artístico por lo demás no estoy hablando político genio artístico Hitler era pintor se dedicaba a pintar yo he visto cuadros de Hitler bien bonitos pero la academia imperial austriaca consideraba que Hitler no tenía ningún talento y eso le dolió bastante trató entonces de de reforzar su ego herido yendo a pelear por el ejército imperial alemán en la guerra en la primera guerra mundial donde fue un soldado bastante valiente destacado y además también donde fue condecorado eventualmente entró a trabajar en una especie como de servicio secreto en Baviera que custodiaba a los grupos extremistas grupos políticos extremistas un día Hitler va a una cervecería ¿ya? donde estaban hablando unos gallos de un partido que a nadie le importaba que se llamaba el partido de los trabajadores alemanes y Hitler quedó maravillado con lo que escuchó de ahí nunca más dejó de ir y eventualmente ese partido terminó transformando en el partido nacional socialista de los trabajadores alemanes el partido nazi Hitler fue escalando rápidamente rapidísimamente en los rangos del partido de hecho él es el que fuerza el nombre del partido nacional socialista de los trabajadores alemanes que se le cambia el nombre del partido y termina convirtiéndose en su líder ¿ya? líder indiscutible hasta su muerte del año 45 eso y que hubiese gente que quedaba no sabría como en vez mesmerizada que sería así como infatuada que quedaban así como bajo una especie de hechizo de este hombre ¿ya? un profe que yo conocí hace mucho tiempo un hombre ya muy avanzada de edad premio nacional de historia don Ricardo don Ricardo contaba una historia muy notable él estudiaba su doctorado en Alemania en la década de los 40 ¿ya? en Heidelberg en medio de la guerra Chile era un país neutral así quedaba lo mismo esto como cualquier chileno yendo a estudiar en extranjero pero Alemania estaba aquí y él un día lo llevan lo invitan a ir a escuchar a Hitler a un estadio entonces más allá de la panafernal y todo lo demás don Ricardo decía después del discurso que la gente decía algo que él él también pensaba parecía que Hitler me estaba hablando a mí pero solo a mí no al resto o sea que estaba tú a tú así como yo estoy con usted y yo le estoy hablando ahora a Sofía a Miguel Ángel pero solamente a ti y a nadie más y todos se vieron con esa sensación más allá como te digo también hay una puesta en escena casi teatral del tema y eventualmente claro eso eso llevaba a que lo adoraran y llenase estadios y que la gente se lanzara a aplaudirlo en fin eso le encantaba era parte de la seducción del poder y en ese sentido claro indudablemente hay un elemento importante de autorrealización hay varias biografías de Hitler que se han hecho Ian Kershaw Toland Joachim Fest entre otros autores que hablan precisamente de eso y es bien notable como sujeto así como para analizar más allá de lo que ya todos conocemos como persona es interesante estudiar su psiqui y por eso te digo yo creo que hay mucho de ambición personal pero sin desmerecer y lo que tú me preguntabas José Fadek claro cuando tú lees el libro de Hitler son sus sueños es lo que le gustaría a él que pasara e hizo todo lo posible y en parte lo logró lamentablemente de que ocurriera perfecto Sophie gracias hola profe bueno primero que todo agradezco su tiempo y también la oportunidad para conversar con usted mi pregunta es la siguiente el concepto de globalización se desarrolló posterior a la guerra fría pero los últimos acontecimientos de años anteriores y actuales han visto como una decadencia en la globalización o sea como las fallas entre comillas usted como ve este proceso de aquí a 10 años más ah bueno ahí nos salimos un poco del tema lo venía preparado para eso a ver depende de qué tipo de globalización hablemos hay una globalización económica que no no se va ahí ya no se va ahí o sea si piensa tú hoy día el dólar cerró en promedio de 701 pesos a qué se debe eso fundamentalmente que el precio del cobre está a 4,16 dólares la libra quien está comprando cobre como loco china que de acuerdo al precio del día de hoy creció dame un segundo se me perdió la noticia la economía china crece 18,3% en el primer trimestre del año 2020 18,3% 18,3% esa es una cantidad de plata que ninguno de ustedes ni yo en 25 vidas vamos a ver ya qué significa esto que alguien a 14,000 kilómetros de Chile más 16,000 kilómetros de Chile está comprando cobre chileno a través de la bolsa de metales de Londres que ese valor porque hay mayor demanda sube el valor del cobre y eso eventualmente es plata que le entra al fisco chileno ya sea por impuesto o por cobro directo la economía chiquillo está globalizada y va a seguir globalizada fin y la tecnología nos permite globalizarla aún más ahora quizá yo creo que tú estás pensando en la globalización política claro la década de los 90 era como la época dorada parecía que íbamos así hacia la creación de grandes bloques políticos la unión europea por ejemplo la unión africana que pobre y todo le va mejor le va bastante bien los distintos bloques en Asia también en el sudeste asiático en América Latina siempre damos show pobre que creamos la comunidad andina después no funciona que creamos el mercosur tampoco funciona la unasur menos en fin los distintos procesos de integración regional han salido bien así como sin mucho sin mucha gloria salvo la unión europea y en segundo lugar quiero hablar de la unión africana también que ha funcionado relativamente ha funcionado de forma relativamente estable entonces pero si tu tienes razón después de los atentados a las torres gemelas en 2001 ustedes no habían nacido déjenme contarles yo estaba en la universidad y yo no lo creía o sea de hecho como dijo un profe mío en esa época esto parecía una película la última película de Hollywood yo cuando llegué yo estaba en clase no tenía idea de esto no había celular no había smartphones ni nada de esas cuestiones y yo llego a la mis compañeros me tienen que llevar de un ala al hall a la cafetería donde habían televisores para que yo viera esto y no lo creía y yo me pregunté ¿cómo puede ser posible esto? esa era mi fe en el mundo occidental era cierto era cierto y de ahí todo cambió los últimos 20 años han sido por decir por ponerlo en forma bien suave bien errático ¿verdad? lo que parecía tan sólido después del fin de la Guerra Fría parecía que nos llevaba a una nueva Guerra Fría pero esta vez se peleaba por temas religiosos por temas culturales había un connotado autor llamado Samuel Huntington que ha escrito un libro que se llama el choque de la civilización ¿verdad? y si bien ha sido muy criticado el libro de todas maneras tiene un punto importante claro porque efectivamente parecía que la disputa no era una disputa económica no era una disputa política ni siquiera religiosa en el sentido estricto sino que era una disputa de carácter cultural finalmente Oriente versus Occidente los valores occidentales o la variopinta cantidad de valores que tiene Occidente respecto a Oriente bueno ¿cómo lo veo de aquí a 10 años? chuta no lo sé porque yo estudio el pasado no el futuro ¿ya? pero estudio historia pero pero hay harto que tomar en consideración fundamentalmente hay que ver qué va a pasar ojalá mis palabras se cumplan con el mundo post pandemia es decir que algún día dejemos atrás toda esta basura y podamos salir a la calle y ahí habrá que ver bueno vendrá la reconstrucción en primer lugar vamos a tener que reconstruir nuestra economía y hay muchos desafíos de por medio ¿cuál será el panorama mundial? ¿cuál será el panorama regional? ¿cuál será el panorama nacional? escucha sin tener mucha claridad respecto a lo que va a pasar con la pandemia es difícil decirlo Sofía responsablemente te digo complicado complicado el tema eh Emi Emilia con su papá que está ahí también atento a la clase con el profe yo tengo dos preguntas la primera ¿cómo hiciste la primera guerra mundial a la empresa de Saitre en Chile? bueno a ver uno de los principales eh socios comerciales de Chile al inicio de la primera guerra mundial era Alemania y el otro la Gran Bretaña problema cuando tus dos principales socios comerciales se ganan la guerra entre sí eh muchos se dicen ah no claro es que los alemanes no sonaron el negocio con el salitre sintético cuidado porque el salitre sintético se había inventado 20 años antes del inicio de la primera guerra mundial ¿ya? lo que pasa es que la primera guerra mundial forzó crear una tecnología que permitiese eh fabricar salitre sintético de forma mucho más expediente mucha más rápida y además segura porque el salitre sintético tendía a explotar solo hacer combustión interna si no se estabilizaba el compuesto eh y el y el proceso era muy peligroso y efectivamente los alemanes que son gente muy ingeniosa eh dijeron bueno a ver veamos una forma de estabilizar el compuesto veamos una forma de 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 cómo se llama de 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 abaratar los costos y claro eso sí no solo el negocio pero a ver más allá más allá de la difusión del salitre sintético eh que podía competir con el salitre el nitrato chileno eh tenía que ver el hecho de que la economía europea quedó postrada después de la guerra por lo tanto nuestros principales socios comerciales eh no tenían plata para comprar o cuando la tuvieron ya vino el 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 crack del veintinueve no es cierto la caída de la bolsa de Nueva York el año veintinueve y con eso arrastró a toda la economía mundial y nuevamente Chile que era un país exportador de materias primas no tenía quien venderle materias primas porque los países que usualmente las compraban se estaban apretando el cinturón eso ya y la segunda pregunta sería ¿cómo asiste a la política y económicamente a Chile en desarrollo de la segunda guerra mundial y posteriormente la guerra fría? total ya hay otras dos preguntas a ver voy a tratar de sintetizar primero Chile estaba del estaba alineado era neutral pero igual estaba alineado con los aliados ya los norteamericanos fijaron a nivel mundial el precio del cobre que ya era uno de los productos principales que exportaba Chile por lo tanto si el precio estaba fijado no podíamos vender lo mayor precio según los norteamericanos era la contribución de Chile al esfuerzo de guerra Chile además venía con varios problemas económicos de antes estábamos estábamos pasando por un proceso de inflación un proceso inflacionario de dos dígitos estaba en la inflación del veinte veintidós por ciento y que después se hizo crónico durante las décadas siguientes la década de los cuarenta cincuenta sesenta y setenta incluso casi 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 llegando a índices de hiperinflación que ocurrió en la década de los setenta y casi en la década de los ocho no de hecho un pequeño fenómeno hiperinflacionario en la década de los cincuenta del gobierno de Carlos Ibañez del Campo la guerra la segunda guerra mundial afectó mucho la economía chilena porque en parte nuestro país que era un país exportador vio que buena parte de sus nuevamente igual que la primera guerra mundial que después de la guerra buena parte de sus socios comerciales no tenían capacidad para comprar entiéndase Europa y por lo tanto nos fuimos volviendo cada vez más dependientes de los Estados Unidos pero también Estados Unidos es un país bastante autosuficiente es gigantesco y tiene una cantidad enorme de recursos naturales por lo tanto y además también con la ambición de los gobiernos radicales y episodio populista que tuvimos con Carlos Ibañez del Campo claro el gasto fiscal se fue a las nubes lo que encareció aún más el costo del Estado en Chile se desbocó aún más la inflación y y eso terminó de alguna manera ah bueno y la aplicación de ciertas políticas erráticas también a nivel económico terminaron por de alguna manera postrar aún más la economía nacional con episodios de mucho crecimiento y después de crecimiento negativo es decir de empobrecimiento la guerra fría más que económicamente nos afectó políticamente porque el espectro político chileno se empezó a fracturar de dos bloques empezamos a tener tres y el problema es que cuando tú tienes el sistema político fragmentado es muy difícil armar mayorías si no tienes mayorías no puedes hacer ninguna reforma porque el resto te las va a bloquear porque es tu oposición y no es una oposición constructiva sino que en Chile las oposiciones tienden a ser destructivas como en general son todos los países latinoamericanos eso gracias 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 si estamos en la última nos queda la digna y terminamos ya con ella cerramos eso es que yo tengo tengo otra reunión entonces tengo que entonces ya nos estamos exigiendo un poquito Inna hola profesor primero que todo quisiera agradecerle por estar aquí respondiendo nuestras preguntas y darse el tiempo para responder nuestras preguntas todo feliz gracias segundo la unión soviética fue uno de los imperios que estuvo a la cima del mundo en el año en el siglo XX tuvo los últimos avances tecnológicos tenía 15 países pertenecientes etcétera y mi duda es como la unión soviética un imperio tan grande que estaba encima del mundo con con los últimos avances y todo de un día para otro cayó ya la unión soviética no cayó de un día para otro sino que tuvo una muerte lenta y dolorosa lo que pasa es que fue tan lenta que no se dieron cuenta ni nosotros nos dimos cuenta ni los norteamericanos se dieron cuenta efectivamente tú tienes razón en la década de los 50 y los 60 parece que la unión soviética era el futuro porque te llevó a Yuri Gagarin al espacio a Alexei Leonov bueno los primeros satélites el programa espacial soviético que fue fantástico pero por otro lado también la economía soviética necesitaba muchos recursos y como era una economía más encima cerrada sobre sí misma o que negociaba con sus con sus mismos socios del bloque oriental no tenía mucha capacidad de expansión los soviéticos obligaron a reconvertir las economías de todos estos países satélites que tenían por ejemplo la economía la economía rumana era una economía industrial pero los soviéticos necesitaban tribu entonces lo que hicieron fue obligar a los rumanos a mover su matriz matriz económica de la industrial a la agrícola porque hay que aprovechar las tierras rumanas que son excelentes entonces tribu pero es que nosotros somos mejores produciendo tribu no te estoy preguntando tribu a los búlgaros en fin a los polacos etc entonces por un lado eso por otro lado los soviéticos se dedicaron sistemáticamente a destruir el medio ambiente si no pregúntale a tus profesores de geografía que pasó con el mar de Aral que era el cuarto el cuarto cuerpo de agua fresca de agua dulce más grande del planeta ya no existe el mar de Aral y que hay en el mar de Aral un desierto un desierto salino que además tiene elementos biológicos y radioactivos que causan cáncer y mutaciones genéticas hoy día en la gente que vive en Kazajistán Uzbekistán Turkmenistán Chernobyl Chernobyl es el ejemplo de la decadencia en la industria soviética pero también de la burocracia soviética ¿entiendes? porque los soviéticos no quisieron reconocer el problema no, no, si esto no es tan grave hasta cuando se dieron cuenta del tamaño problema que tenían y que no se iban a llevar solamente a decenas de millones de sus ciudadanos sino que también a ciudadanos europeos que no tenían nada que ver con ellos la guerra en Afganistán Rusia en la Unión Soviética quería funcionar como un imperio los imperios invaden contestan otros países en fin bueno la Unión Soviética lo intentó y así lo fue en Afganistán lo que llevó también a un surgimiento o un resurgimiento del nacionalismo en algunos países que fueron absorbidos por la Unión Soviética contra su voluntad estoy pensando en Ucrania las repúblicas bálticas Estonia Lituania y Letonia que eran países independientes y que fueron invadidos por la Unión Soviética Ucrania en el año 22 los países bálticos en la década de los 40 parte del pacto con Hitler por lo demás entonces hay varios elementos y también porque los rusos empezaron a quedar sin plata para competir los norteamericanos y el mundo occidental les empezaron a ganar en cuanto a producción tecnológica en cuanto a capacidad de crear riqueza y bueno podríamos estar conversando esto mucho más son las causas de la caída de la Unión Soviética porque son mira si yo fuera médico diría que la Unión Soviética sufrió de una falla multisistémica son varios elementos dentro del sistema vital de la Unión Soviética que se vinieron al suelo pero nuevamente no fue de un día para otro lo que sí claro yo me acuerdo el 25 de diciembre del año 91 cuando están firmando la disolución de la Unión Soviética me acuerdo cuando salió en la tele Gorbachev hablando en cadena nacional de la Unión Soviética en esa época como presidente de la Unión Soviética el cargo que se creó para él renunciando y ahí tú te preguntas bueno y ahora ¿qué? ¿qué va a venir? porque durante 80 años existió la Unión Soviética ahora ya no así como hubo gente que vio desaparecer países en la Primera y Segunda Guerra Mundial a mí y a tus profes les tocó ver desaparecer la Unión Soviética estoy pensando no sé si Sebastián lo habrá visto pero Miguel Ángel tiene pinta que sí yo también ¿ya? ¿no? más o menos ya ok yo tenía 10 años y me acuerdo perfecto de haberlo visto en CNN en ese momento entonces por eso te digo fue una cuestión paulatina pero no fue de un día para otro ¿ya? pero la foto es claro o ese momento que en menos de un año desapareció la Unión Soviética era mucho más largo bueno y me quedé corto no mencioné también la caída del bloque oriental Polonia Alemania Oriental etcétera súmale a eso que se quedó sin aliados pero bueno Miguel cerramos muchas gracias Miguel profesor profesor oiga buenas tardes muchas gracias por compartir con nosotros con nuestros alumnos tantas preguntas y contar la historia de una manera tan entretenida profesor mire recién usted dijo algo interesante que en los últimos 20 años lo hemos vivido bastante erráticos se me viene a la mente una pregunta a usted y a mí recién me saca colación por mis años nos tocó ver la caída del muro de Berlín nos tocó ver la caída de las torres gemelas y nos ha tocado ser tenemos protagonistas de la historia con este tema de la pandemia usted cree a lo mejor de que en estos 20 años que son erráticos estamos en un en un proceso de cambio de era porque nos tocó ver un cambio de siglo y un cambio de milenio entonces quizás estaremos viviendo un cambio de era de era perdón digo estaremos yéndonos de la modernidad estaremos pasando a la posmodernidad ¿qué cree usted? ay una pregunta es que es difícil preguntarle a una persona que se dedica al estudio del pasado si estamos en un preguntarle sobre el desarrollo del presente ¿no? o sea si estamos en un cambio de era yo creo que llevamos 20 años en un cambio de era ¿verdad? porque o más perdón 30 años de eso lo que pasa es que los cambios Miguel Ángel como tú sabes son lentos son paulatinos lo que pasa es que nosotros nos quedamos con la espumita ¿no? así como lo efervescente pero en realidad los cambios verdaderos son mucho más lentos efectivamente después del término de la guerra fría se dio hubo una especie como de furor por la lógica democrática de la democracia liberal de que esto estaba para quedarse y que era incuestionable ¿ya? lo mismo desde el punto de vista del progreso económico bajo determinadas lógicas ¿no es cierto? fundadas en el libre mercado la acumulación de capitales etcétera y en realidad pareciera que esas verdades que se veían tan sólidas no lo eran ¿ya? y y los últimos 20 años lo único que han hecho es consolidar precisamente esa esa concepción no solo eso sino que están resurgiendo algunos elementos que creíamos que estaban olvidados que ya no no volvían el nacionalismo ¿no es cierto? o el etno nacionalismo también ¿ya? piensa tú Europa hoy día hay países europeos que están gobernados o que están siendo a punto de ser gobernados por grupos políticos ultranacionalistas estoy pensando Hungría Polonia Francia con el Frente Nacional Italia brevemente hace un un año atrás entonces cuando y también un auge del populismo ¿ya? del populismo que desafía la disciplina fiscal que atiende más a las pasiones y a los sentimientos que a la razón ¿ya? que desestima al intelectual ¿ya? que además también tiene distintos signos porque el populismo puede ser de izquierda o de derecha y tenemos buenos ejemplos en Chile o ejemplos claros no sé si buenos pero claros colombianos entonces en ese sentido no sé si estamos en una nueva era sino yo creo que estamos más en la transición el problema es que quizá en el periodo de vida tuyo y mío no vamos a ver el final de esa transición así de sencillo quizá los chiquillos si lo ven ¿ya? ¿por qué? porque nuevamente yo estoy pensando en largos largos periodos de tiempo un siglo piensen ustedes a ver ustedes tendrán 12 años ¿no? ¿algo así? ¿algunos? ¿11? ¿no? ¿menos? a ver Sofía ¿cuántos años tiene usted? 11 años tiene 11 usted señor Segovia y usted Sofía ¿cuántos años tiene señorita Campo? 16 ¿16? ¿en serio? se ve tan pequeña ya mi hijo yo tengo un niño mi hijo se llama Cristóbal igual que yo tiene 5 ¿ya? Cristóbal tiene buenas posibilidades se hace ejercicio y todo lo va a llegar al siglo 22 ¿ya? ustedes no tanto ¿ya? pero puede ser que vean el fin de esta transición y esta nueva era que me pregunta Miguel Ángel puede ser ahora puede que yo esté total y absolutamente equivocado y efectivamente estamos en un nuevo ciclo y no hemos sido capaces de identificarlo o quizá esto es como decían los griegos ¿no? lo veían los griegos ¿no? que uno es el eterno retorno uno vuelve a dar la vuelta ellos pensaban que la historia era cíclica ¿no? bueno no creo que sea cíclica pero sí rima bastante se da vueltas donde uno es como una espiral uno sigue así pero en algún momento de todas maneras pasa por el mismo espacio o sea el mismo lugar la misma posición pero hacia abajo ¿me entiendes? entonces claro podría ser precisamente que la historia se parece no es igual no es cíclica sino que tiende a tener estos reflujos puede ser no tengo la respuesta así como cabal para lo que me pregunta Miguel Ángel muchas gracias a Cristóbal estimado bueno por ahí quedaron muchas preguntas quedaron muchísimas muchísimas preguntas pero tenemos para otro capítulo será ¿no? Cristóbal lo dejamos amarrado ¿sí? tengo sí pues siempre está en buena voluntad aquí nuestro profesor amigo de la casa bueno vamos a saludar igual a la gente que estuvo en el chat dejaron sus preguntas ahí se las vamos a enviar por 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 correo a Cristóbal saludamos a la señora Pilar a Priscila Moya a Betty Roa Rodolfo Carrasco Elena Decidora Ignacia Josefina Renata Lizana Ignacia Belén creo que Sebastián se quedó pegado se muteó Sebastián no se quedó pegado no está muteado como que como que se le fue el mal internet de estos tiempos ese era uno de los problemas se aprovecha cámbiate Movistar Sebastián volviste ¿no? no ahí sigue no te vayas no me dejes Sebastián ahora Lulú e Ignacio son de host y Sebastián se cayó ahí viene Sebastián de vuelta ahí está ahí llegó el profe está muteado algo pasó ahí recién estamos agradeciendo a las personas del youtube que nos acompañaron hoy día que dejaron sus preguntas se las vamos a enviar a Cristóbal así que bueno hoy día conversamos del siglo XX Cristóbal conversó del siglo XX con nuestros alumnos del colegio inglés dando inicio así a nuestro primer programa de activando la cultura de historia activa de nuestro colegio no olvidar suscribirse a nuestro canal el 30 de abril tenemos lanzamiento del libro profesores en tiempos de pandemia y conjunto con el profesor Miguel Ángel editamos con 30 profesores más y vamos a tener ahí acompañado de dos premios nacionales en el lanzamiento así que agradecer a los alumnos que participaron hoy día cada uno de ustedes por sus preguntas por el compromiso con la asignatura de historia también así que agradecidos de todos y muchas gracias profesor nuevamente por acompañarnos hoy día no feliz y cuenten conmigo si me necesitan de nuevo así que les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y nada que les vaya súper cuídense chao bien así despedimos entonces el profe que ya se nos fue todavía seguimos en vivo así que felicitaciones por sus preguntas por participar por la motivación también hoy día viernes a descansar y nos estaremos viendo en un próximo programa de activando la cultura gracias profe Miguel Ángel chao que les vaya súper rápido cuídense así que tengan excelente fin de semana nos vemos chao Sebastián chao Miguel Ángel chao que estén muy bien gracias Sofi chao Ina chao profe chao Emi chao Luis ¿a dónde se corta? chau 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 Gracias por ver el video.